Muy buenas, soy Yai y esto es Pergamino Infinito. Y como podéis ver por el título del vídeo de hoy, vengo a haceros la reseña de un libro muy breve y por eso voy a intentar que la reseña también sea breve, porque como me extienda un poco de más, os he contado todo el libro. Y es que vengo a hablaros de Mis días en la librería Morisaki, de Satoshi Yagisawa. Es un libro de 158 páginas, que está publicado por Plata Editores y me hicieron el favor de mandarme una copia para poder leer esta historia, así que aquí tenéis la reseña. Este libro nos cuenta la historia de Tatako, una chica de 25 años que tiene un trabajo estable, está contenta con su vida, tiene un novio al que quiere, pero un día ese mismo novio tiene una conversación con ella y le dice, oye mira que es que me caso. Y ella dice, creo que no has elegido las palabras adecuadas. Y dice, sí, 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 te lo voy a explicar. Es que me caso con mi novia. Y ella dice, creo que no te he entendido. Y dice, sí, es que yo llevo con una chica dos años y medio y contigo solo uno. Y total, que al final me caso con ella. Y es como, ah, esta cara que se me estaba quedando a mí es la que se le ha tenido que quedar a la pobre protagonista. Total, que después de sentirse en la miseria, hundida, triste, engañada y cabreada con el mundo, deja el trabajo en el que compartió oficina con él y se lo cruzaba por los pasillos. Cada dos por tres, Tatako se encuentra con una mano delante, otra detrás, muy enfadada y triste con la vida y diciendo, bueno, pues, ya está. Hasta que se planta en su vida su tío Satoru. Su tío Satoru es una persona peculiar, que ella quería muchísimo cuando era pequeña, pero cuando se hizo un pelín más adolescente, se dio cuenta de que su tío, que era bastante peculiar, vamos a dejarlo ahí. Y entonces era como que le daba un poco de vergüenza juntarse con él y se separó de esa parte de la familia. De hecho han pasado años sin verse. Pero su tío la llama y le dice, oye, he pensado que como no sé qué ha pasado, pero sé que estás teniendo cambios en tu vida, te podrías venir conmigo, yo te doy alojamiento gratis y a cambio tú me echas una mano en la librería. Porque resulta que el tío Satoru regenta una librería desde hace tres generaciones y pues al llevarla él solo, pues hay veces que sí que necesita ayuda por si tiene que ir a hacer recados y lo que sea. Y ella al final dice, pues mira, dada la circunstancia que no tengo nada mejor que hacer, me voy para allá y ya vemos lo que pasa. El tema es que Tatako se traslada a Himbojo. Espero estar diciéndolo bien. Es un barrio de Tokio, conocido como el barrio de las librerías y las editoriales. Conforme yo me enteré de esta información, paré de leer, cerré el libro, cogí el móvil y me puse a informarme y efectivamente ese barrio existe. ¿Cómo no he ido yo todavía a Tokio? Pues ahora entiendo que estoy perdiendo el tiempo, que tengo que ir allí para verlo con mis propios ojos, aunque no haya ni un solo libro en mi idioma, me da igual. Yo tengo que ver eso porque son calles y calles y más calles llenas de librerías, librerías especializadas en muchísimos temas y concretamente la de Morisaki, la que es de la familia de Tatako, está especializada, si no me equivoco, en literatura japonesa y libros de segunda mano. El caso es que ella se planta allí, se pone a ayudar a su tío en la librería y él a cambio le deja vivir en la parte de arriba de la librería, que hay como una casa chiquitina en la que ella puede pasar allí sus días. Es una historia muy breve, ya he dicho que no tiene ni 160 páginas, se lee prácticamente del tirón y nos muestra el día a día de la librería, de cómo entran y salen los clientes, de cómo te ataco al ser una persona que no le gusta leer en absoluto, es que no le llama nada la atención. Va familiarizándose con los distintos géneros que encuentra en esas cuatro paredes, intenta ayudar a los clientes a encontrar sus próximas lecturas y su tío la incita a ella también a decir, ¿por qué no pruebas a leerte esto o esto otro? Dale una oportunidad. Y eso es algo que me ha gustado muchísimo de este libro, porque aparte de que me he terminado el libro y me he apuntado como entre 15-20 autores distintos de la literatura japonesa que ahora necesito investigar para ver si hay algo que me llama la atención, porque no es solamente Tataco la única que tiene curiosidad por estos títulos, también los he tenido yo. Aparte de todo eso, el otro tema a destacar es el detalle de que esta novela nos muestra la importancia que le damos la gente que disfrutamos de la lectura a los libros, a tener esos libros, al haber leído esas historias, ya no solamente tenerlos en físico, que también hace mucho muchas veces, sino a leer historias, porque creo que no soy la única que cuando leo una historia en un momento concreto, luego recuerdo esa historia cuando me acuerdo de ese momento, o al revés. Es decir, asocio X historia a X momento de mi vida. No siempre pasa, porque hay veces que hay libros que pasan por tu vida sin pena ni gloria, pero a lo mejor estás pasando por un momento muy triste, o por un momento muy alegre, por un momento con mucha tensión, y la lectura que estás leyendo te ayuda a evadirte un poco de ese momento, o ayudarte en ese momento tan complicado, y con el paso del tiempo tú te acuerdas de esa situación y piensas, y en ese momento me estaba leyendo yo no sé qué. Pues eso es lo que muestra este libro y la importancia que tiene, porque a veces los libros sanan algunas situaciones, obviamente no las médicas, pero sí las sentimentales en ciertos aspectos que dices, jo, ahora me siento muchísimo mejor después de haber leído esto. Que a lo mejor esa historia no se ha pensado para ayudarte en eso, pero para eso están las historias, para leerlas, para disfrutarlas, y a veces, pues, quedarnos con ellas para siempre. El único pero, el único pero que le tengo que poner yo a esta historia es que en esas páginas que nos cuentan la historia de Tataco se divide en dos partes. La primera es como más de tres cuartas partes de este libro, y ya os he dicho que es muy cortito. La segunda parte a mí me sobra un poco, porque es cierto que nos da detalles de cosas que pasan en la primera parte de la historia y por qué los personajes son como son algunos de ellos. Para mí la historia termina con la primera parte, que la primera parte a lo mejor, os voy a decir, no sé si son 120 páginas o una cosa así. Vale, voy a rectificar, porque estaba diciendo que la primera parte eran tres cuartas partes de la historia y no. La primera parte son como unas 75 páginas y el resto del libro es la segunda parte que a mí no me ha terminado de convencer. Bueno, pues la primera la he disfrutado tantísimo y me he sentido parte de esa librería como una clienta más, que para mí tenía muchísimas más páginas, pero no. Pero bueno, el caso es que para algo están las dos partes, hay que leerse las dos partes para entender toda la historia y por qué son así algunos de los personajes, pero yo me quedo con que la principal y la más importante es la primera, porque es la que más me ha gustado. Tengo que decir que conforme me leí el libro se lo di a la voz sensual, porque me llamaba la atención saber qué opinaba él y me ha resultado súper curioso que no tiene nada que ver lo que he pensado yo de lo que ha pensado él. Hay ciertas cosas en las que sí que coincidimos, pero hay otras en las que no, pero bueno, ya nos extenderemos en el wrap-up correspondiente porque ahí sí que lo quiero hablar con él. Y creo que es un libro breve pero intenso. Creo que sí que lo podría considerar cozy en ciertos aspectos porque yo he terminado el libro con el corazón calentito, he terminado diciendo qué lugar más guay es una librería. Habrá gente que dirá, pues tampoco es para tanto. No, pero como a mí me hace feliz estar rodeada de libros, pues blanco y en botella. Entonces sí que os lo recomiendo, es un ratito, es que os lo vais a leer de una sentada. Si os encanta, os lo vais a leer de una sentada. Para mí es lo primero que leo de esta editorial y ya os puedo deciros que si se siguen manteniendo en esta línea no va a ser lo último porque me ha llamado mucho la atención. Así que nada, no me enrollo más. Hasta aquí la reseña de esta historia. Espero que os haya gustado y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.